Música Pese a que semanas atrás se había anunciado que los vecinos de la calle Buenos Aires ya habían retrocedido sus viviendas para así dar inicio a la obra tan esperada por ellos, en los últimos días más vecinos se sumaron a esta iniciativa para así poder ampliar más aún la calle, en donde los próximos días comenzarán los trabajos. Música Buenas tardes, el inicio ya se había dado, sino que ha habido vecinos que a última hora comienzan a ocupar, no sé, por X problema, de repente económicamente, porque también hay que ver la parte económica, de repente no han podido votar y bueno, ya han conseguido la parte económica y han votado nuevamente, porque ya el trabajo ya los... Ya estaba para ir al inicio, ¿no? Sí, ya han estado haciendo la topografía, todo eso. Pero nuevamente se ha detenido porque los vecinos... ...del monte que está ahorita, ¿no? Y como el alcalde nos dijo, ¿no? Que él, la limpieza lo iba a hacer la municipalidad, y bueno, se está cumpliendo. Se está cumpliendo con eso. Sí, eso en esa parte sí se está cumpliendo. Ahora termina, claro. No, sino que ya nuevamente, como digo los vecinos, nuevamente han votado sus desmontes y entonces ha quedado nuevamente el trabajo paralizado por ese motivo. Ahora también hay otra incomodidad también por parte de que, bueno, ya prácticamente son todos, pero hay una casa de que de todas maneras no está, se rehúsa a retroceder. Sí, se rehúsa, no sé qué, habrá capricho, no sé. Y ojo, a ella personalmente no le echamos la culpa a ella, sino a su padre, porque su padre fue el que lo construyó, ¿no? Pero también, en esta ocasión, ella debe ver que él la mejora, no solamente para los hijos de nuestros vecinos, sino también para sus hijos. Entonces tiene que ver, tenía que ver eso. Nosotros sabíamos con los datos de ella, y nos dijo que no podía, porque económicamente no podía. Pero, señor Largo, se ve que se haya económica. Porque inclusive nosotros, inclusive nosotros los vecinos de por acá, nos pusimos de acuerdo para hacer una ayuda. ¿Apoyarla también? Para apoyarla en algo, ¿no? Pero lamentablemente vimos lo que estuvo haciendo con construcción, como usted, como está viendo ahí, que hay una construcción de una escalera, todavía, pues, en la parte que debe ella ceder, ¿no? O sea, no, no, nosotros no estamos imponiendo que quiere o no quiere, ¿no? Sino que ya queda ahí, queda la persona para el bienestar de los hijos que ellos tienen. No está en el tiempo, la señora comienza a techar material noble, su techo arriba, a targar, es una burla para acá, para los vecinos. A mi parecer es una burla, ¿no? Burlarse de las autoridades, de los vecinos. Pero ya queda en ella, ¿no? Porque se va a ver fea la calle con esa casa sobresalida. Pero muy aparte... En esa parte, por ejemplo, y ese sobresaliente que queda en esa casa, puede ocasionar muchas cosas ahí. Puede esconderte de... Claro. Hoy en día vienen los robos que se está viendo en pleno día tras la vía, ¿no? Y eso se puede facilitar a los delincuentes, como se puede decir. Y también puede haber accidente, porque ahí, la parte de donde va ella, no va a haber vereda, simplemente un sardinero. Y entonces, puede provocar accidente. Pese a estos problemas, ¿ustedes continúan con el compromiso para dar las facilidades a esta obra? Por supuesto. Nosotros estamos en todo lo que se pueda... Estamos dispuestos a todo lo que se pueda hacer, pues, ¿no? A apoyar en todo lo que se pueda hacer, como las gestiones que se vienen haciendo, pues, ¿no? Las gestiones que se vienen haciendo, conversar con los vecinos, porque yo vivo por esta calle. Conversar con los vecinos, que eso es lo que hemos hecho, ¿no? Y entonces, ellos han cedido. Solamente una, una nada más que no ha cedido, como mismo ha visto, ya todas las casas están ya. Esperan con ganas el inicio, entonces, de esta obra ya. Sí. Pero lo tenemos desde muchos años. Desde años, postergándose como ya tres veces, se ha regresado el dinero al Estado por motivo de que no se han metido. Pero ahora es un sueño hecho realidad, que la calle Buenos Aires tenga su pista y vereda, ¿no? No, 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 no. No, no. Gracias.